Se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo, sí se lo digo. ¡Drek! ¡Drek! Hay algo que quiero... ¿Drek? ¿Estás bien? ¡Perfecto! Jamás estuve mejor. Yo... hay algo que debo decirte. Princesa, tú no tienes que decir nada. Ya escuché bastante anoche. ¿Escuchaste lo que dije? Cada palabra. Creí que lo entenderías. Ah, ¿entender qué? Fuiste muy clara. ¿Quién podría amar a una bestia tan desagradable y fea? No creí que esto te importaría así. Pues ya ves que sí. ¡Oh, justo a tiempo! Princesa, te traje una sorpresita. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿Quién dijo eso? No fue el burrito. Princesa Fiona. Princesa Fiona. Yo he cumplido. Ahora, entrégamelo. Aquí tienes, ogro. Las escrituras de tu pantano, liberado como acordamos. Tómalas y lárgate, antes de que cambie de opinión. Perdona, princesa, por sorprenderte, pero tú me has sorprendido a mí, ya que nunca antes había visto tan radiante belleza. Yo soy Lord Farquaad. ¿Lord Farquaad? No, no. Discúlpeme, mi lord. Solo estaba dando un pequeño... Adiós. Eso es tan dulce. No tienes que desperdiciar tus buenos modales con el ogro. Esa cosa ni sentimientos tiene. No, tienes razón. No los tiene. Princesa Fiona, hermosa, bella y radiante Fiona. Yo te pido que te cases conmigo. ¿Quieres ser la novia perfecta para el novio perfecto? Lord Farquaad, sí acepto. Nada me haría... ¡Excelente! Iniciaré los preparativos para casarnos mañana. No. Es decir, ¿para qué esperar? Vamos a casarnos hoy, antes de que anochezca. Oh, estamos ansiosos. Está bien, cuanto antes mejor. Hay tanto que hacer. Como el banquete, el pastel, la banda, los invitados. Capitán, reúna a algunos invitados. Portaos bien, ogro. Shrek, ¿qué te pasa? ¿Vas a dejar que te la bajen? Sí, ¿y qué? Hay algo de ella que tú no sabes. Hablé con ella anoche y... Ya sé que hablaste con ella anoche. Son buenos amigos, ¿verdad? Si ya son tan buenos amigos, ¿por qué no te vas con ella? Shrek, yo... Yo quiero ir contigo. Tengo que repetírtelo. No irás a mi casa conmigo. Yo vivo solo. Es mi pantano. Mío. Y de nadie más. ¿Has entendido? No lo compartiré. Y menos con inútiles, patéticos, hilatosos burros habladores. Pero... Yo creí. ¿Sí? Pues, ¿sabes qué? Creíste mal. Shrek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All I ever learned from love Was how to shoot at someone who outgrew you And it's not a cry you can hear at night It's not somebody you've seen the light It's a golden answer broken Hallelujah 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 Hallelujah